Hola chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo diferente, es un tag Lo he visto solo con chicas de Estados Unidos Pero bueno, me ha gustado mucho la idea Y por eso os lo traigo Bueno, trata de decir tres cosas que no nos gustan de nosotros mismos Digamos, imperfecciones Y pueden ser incluso cosas que la gente no suele notar Es decir, aunque, por ejemplo, si yo tuviera orejas de soplillo No tiene por qué ser una de las cosas, ¿no? Porque a lo mejor le tengo cariño a las orejas de soplillo Entonces bueno, ahí van mis tres cosas imperfectas, por así decirlo Bueno, la primera de ellas es que no aguanto el color de mis dientes Hay gente que me dice, pero si... Vamos a ver, yo sé que tengo un... Vamos, a ver, suena un poco prepotente decir esto Pero sé que tengo una dentadura bonita Y sé que lo único que falla es el color Bebo muchísimo café Y ese es uno de los motivos por los que... Pues eso, están tan amarillos Y es algo que no aguanto No me gusta nada En las fotos intento no sonreír O al menos no sonreír enseñándolos Es algo que me tortura desde pequeña O sea que tampoco creo que sea solo del café A lo mejor es genético Y bueno, es algo que la gente no... Por eso no me ponen muchos rabiales rosas Porque acentúan ese defecto, ¿no? Pero bueno, esa es una Vamos a ver, la siguiente Sería que... Bueno, mi cuerpo no me gusta No... Soy muy bajita Mido 1,60 Y creo que me estoy excediendo incluso Y bueno, no sé, no... Soy una persona que... Bueno, yo como cualquier cosa y ya lo noto ¿Vale? Yo si hoy me tomo un sándwich de nocilla Que me encantan Mañana seguramente lo note Y... No tengo ningún problema con la comida ni nada Me encanta comer Y... La verdad es que... Tienes que aprender, ¿no? A usar determinado tipo de ropa Para... Disimular curvas que no te gustan Y acentuar las que te gustan Pero bueno, lo que no me gusta no es mi cuerpo Sino el hecho de que soy tan rechonchita Que hay muchísimas, por así decirlo, tendencias Que a mí no me sientan nada bien Que no digo que no las pueda llevar Pero no me gusta como me quedan a mí Entonces, bueno, esa sería la segunda cosa Que no me gusta de mí Y la tercera son las manos Bueno, disculpad que me he quitado ya estas dos uñas de gel Y las tengo ahí al aire Si yo llevara las uñas cortas Cortas, cortas Mis manos pasarían por las de cualquier chico Nunca me he cuidado las manos Hasta hace un año y poco Y es porque siempre me mordí las uñas Y no me cuidaba las manos Entonces yo creo que han cogido esa... No sé Son más resistentes que las manos de otras personas Aguantan muy bien el frío y el calor Pero la pega es que son feas Son manos de chico Entonces, bueno, esas son mis tres cosas Que no aguanto de mi cuerpo Vamos a ver Las cosas que me gustan Esto suena... A ver, yo creo que está bien este tab Porque nos va a ayudar a ver las cosas bonitas De nosotras mismas, ¿no? Y a valorarnos Aunque sea cualquier cosa Para... Pues no estar pensando ¡Ay! No me gusta mi pelo No me gusta mi cara No me gusta mi tal No Olvídate de eso y busca las cosas bonitas, ¿no? Y ríete de las que no te gustan Porque así nadie se va a reír de eso Es algo que siempre me dice la gente ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas? Amigos míos así muy cercanos Que me dicen Vale, no era necesario que me dijeras Dónde tienes el grano Y cómo le has llamado Pero es que si lo digo Es una forma de reírme de ello Y así nadie me puede atacar Por esa vía Entonces, bueno Tres cosas que me gustan Me gusta mucho mi pelo A ver, me voy a... Quitar el moño que llevo Me gusta mucho mi pelo Es bastante moldeable Ahora mismo como me he dejado El moño Cuando tenía el pelo húmedo Pues está así ondulado He aprendido a querer O he aprendido a valorar El hecho de mi pelo Porque lo tenía muy graso Y las puntas muy mal Entonces, bueno Yo creo que con el tratamiento adecuado He conseguido tener el pelo como me gusta Y como lo quiero Y estoy pensando en cortármelo ya Bueno Esa es la primera cosa Otra cosa que me gusta mucho de mi cuerpo Es que soy muy morena Me viene de familia Mi madre, como ya sabéis Es oriental Y bueno, pues tenemos esa propiedad Que yo por lo menos Mezclado con mi padre a lo mejor Soy muy morena de piel Y estoy morena Cojo color muy rápido Y me aguanta mucho tiempo Estamos en noviembre Y todavía estoy morena Y obviamente menos que en verano Pero me gusta Porque, no sé Es algo que tengo, ¿no? Me gusta A mí me parece atractivo Entonces, eso Segunda cosa que me gusta Y bueno La tercera cosa que me gusta Mucha gente me va a decir ¿Pero qué dices? Bueno, pues son mis ojos No tengo unos ojos de colores Por ejemplo Que los ojos azules O ojos verdes Son muy, muy bonitos Pero me gusta mucho La forma de mis ojos Creo que es Encaja con mi cara Y no sé Les he cogido cariño No necesito tan Yo los veo bien Incluso si no me hago nada En los ojos Entonces Es algo que me gusta Y bueno Esas son mis tres cosas Que no me gustan Y las tres cosas que me gustan Os nomino a todas A que hagáis este tag Y os nomino además A ver si os atrevéis A hacerlo sin maquillaje Para mostrarnos Como somos Y nada Que nos vemos en otro vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.